¡Párate, párate! Porque nadie se lo esperaba, tenemos una habilidad que está haciendo mucho por varios decks. Bueno, seguramente a estas alturas ya te lo esperabas, pero ¿te esperabas que Bullying fuera bueno? No, para ser meta realmente, pero te voy a mostrar lo que puede hacer Bullying. Es una mano, más o menos, sinceramente, no está tan chida. Y vamos contra un deck fuerte como lo es Unchained. Bien, ahora, esto no es meta, pero quiero que pongas atención al duelo. Se activa, Overlay Control, tenemos una magia de gratis. Vamos a activar Magitatsu, invocamos por el efecto de la magia, queremos traer al campo y hacemos el primer Exist. Susan Owo, Susan Owo, efecto añadimos a Torifune. Ahí sí nos hace mucho daño, nos hizo Needle Ceiling. Yo te digo, hay decks que no hubieran aguantado Needle Ceiling, pero mira nomás. Gracias a que tenemos un estaple, nos toca rezar. Entonces, hace Fins Change, va a devolver el nivel 8. Ahora Abominable Chamber, va a volar en pedazos, Aruja invoca. Nosotros vamos a negar el efecto y destruir. Adiós, de paseo. Listo, vamos nosotros. Como no tiene el Ithal, decide ir por el Link Azul. Entonces, ¿qué tenemos? Una Tenki poderosa y un sueño. Fíjate todo lo que viene ahora. Comenzamos. Activamos Tenki, añadimos el Pendulo. Lo queremos de Descartes. Adiós. Invocamos, Magitotsu. Vamos a hacer el efecto. Sentipede el cementerio desde el deck. Gracias a Magitotsu. Para forzar la carta boca abajo. Era Needle Ceiling. La destruimos muy bien. Ahora, activamos el efecto de la magia. Venga para acá. Primer Exis. Intenta hacer Link, pero la Tortuga le dice que no. No estás negado. Podemos seguir. Allá adelante. Susan Oguo, parte 2. Desde el cementerio Torifune. Susan Oguo, añade Torifune. Entonces, efecto. Vengan dos materiales. Y segundo Exis. Por cierto, quien pelee con Susan Oguo y tenga equipado a Torifune, se va removido. Solo es el inicio. Usted siga viendo. Te digo, eh. Susan Oguo está bien chido. Está bien chido. Es Tierra Oguo. Nos toca lanzar la moneda. Tenemos racha de 3. No pensé decir esto, pero increíble. Porque logramos hacer hasta racha de 5. Y ahora, mira la mano inicial. Tenemos Overlay Control. Vamos a activar. Majitotsu. Enviamos el cementerio. Costo. Invocamos. Overlay Network. Venga para acá. Juntos. Adelante. Susan Oguo. Susan Oguo. Enviamos. Bueno, añadimos. Ahora. Torifune. Torifune va a activar. Venga Tortuga y cualquier otro Bullying. Juntos. Sukuyomi. Ahora colocamos el péndulo. Vamos a hacer Sukuyomi. Con ello, cartas de gratis. Seteamos una y jugamos con Kagutsuchi. ¿Para qué? Para enviar 5 cartas y tener más Bullying ahí. Lo malo es que los Milleos no fueron muy buenos, pero ni modo. A ese tifón se quita la carta del back. Ni modo. Vamos contra Gagaga. No le hagas de menos porque lleva Ultimate Unite. Pero usted mire esto. Quedamos con Kagutsuchi. Hace Leo Arms. Va a activar el efecto. Nosotros lo vamos a negar. ¿A dónde vas? Negado. No hay efecto para ti. Ahora intenta pelear. Pero Kagutsuchi salva su destrucción. Jugamos con todo. Sukuyomi. Enviamos. Añadimos. Tenki. Tenki. Añadimos. Torifune. Torifune. Efecto. Vengan dos Bullying. Juntos. Sexis. Adelante. Castel. Castel lo envía de paseo. Y ahora a pegar. Tremendo. Está potente. El combito. Tremendo. Porque. Te voy a ir explicando un poco más lentamente del porqué de cada jugada. Nos toca ir primero. Así que hay que hacer control. Y vamos tal que sí. Vamos contra agentes. Tenemos una mano bastante debatible. Y de manera natural esta mano no hubiese servido para nada. Pero. Gracias a una skill como lo es. Overlay control. Podemos salir de esta. Porque. Overlay network nos da el material para hacer exis. Y juntos hacemos a. Susangogu. Susangogu nos va a dar una carta. Y es el péndulo. ¿Para qué lo queremos? Para hacer. Rank up. Bueno Rank up. Change exis. Kagutsuchi. Enviamos al cementerio. Y se van todos los bujins. Esta vez. Salvo por el void. Se nos fueron buenos bujins. Está la tortuga que nos salva. Y materiales que podemos ocupar más adelante. Cartas boca abajo. Listo. Tune in the sky. Hay que salvarnos de que no nos destruyan. Pero no te preocupes. Porque luego. Estará tremendo. Cuando llegue nuestro viento. Ok. Hay que detenerlo como podamos. Y para ello. Va a invocar Neptuno. A la Venus. Trapola. Adiós Venus de paseo. Sigue jugando. Y va a colocar a la gente. Ahora. Santorio del cielo. Juntos van a ser a. Hyperion. Hyperion si nos puede hacer daño. Pero. Tranquilo. Que estamos a salvo. Porque va por la Venus de destrucción. Invocará el Urano. Y viene el otro. Hyperion. Pero ese es el Majestic. Ok. Aguanta su destrucción. Los demás. No nos ganan por batalla. Usted no deje de ver esto. Mi loco. Porque está tremendo. Fíjese nomás. Comenzamos. Tenki. Tenki. Nos va a dar una carta. Hyperion. Va a ser su efecto. La tortuga le dirá que no. Negado. No tienes más que ser. Seguimos. Vamos por Torifune. Torifune efecto. Venga para acá. Dos. Y aquí viene. Una maravillosa sinergia. No dejes de ver esto. Susan. Ahora se va a poder enojado. Porque. Dos mil cuatrocientos. Capacidad de pegarle a todos los monstruos del oponente. Una vez a cada uno. Y gracias a la habilidad. Y nuestra magia. Podemos sacar de ahí. Espera. Primero añadimos por el efecto. Una grulla. Y. La magia nos va a sacar de su material. La segunda. Grulla. La magia. Sentipe. Deba a destruir el campo. Hacemos. Crane. Le pegamos. Aumentamos el ataque. Los dos recibimos el daño. Pegamos. Para que no recibamos el daño. Novecientos. De cada lado. Crane. Cuatro mil ochocientos. OTK. Para el Susan. O. Te digo. Esta cosa no es meta. Porque hay cosas más fuertes. Pero si no te es sincero. Esas opciones de cuatro mil ochocientos. No están nada mal. Quien diría que una habilidad. Termina siendo mucho por decks que están abandonados. Y aquí se va a notar un poco más. Carta boca abajo. Si. No nos dejó nada. Pero me sirve para explicarte el combo. En esta situación. Bueno. Ya verás. Ok. Vamos con Overlay Network. Hacemos Tenki. Para añadirnos a Mahitotsu. Mahitotsu se va a invocar. Consejo. Antes llevaba un centípede. Pero lo subía dos copias. Para esta situación. Hace Warning Point. Y nosotros vamos a seguir con Overlay Network. Bueno. No nos detuvo su interrupción. Seguimos con Susan Owo. Quitamos de material a centípede. Hace Baylor. Bueno. Se negó. Pero no pasa nada. Golpeamos. Dos mil quinientos. Siga viendo. Hace Jubel. Eternal Bone. Eternal Bone. Jubel. Otra vez. Eternal Bone. No te esperas lo que viene. ¿Verdad? Yo sé. Eternal Bone. Otra vez. Se añade al Neos. Y golpea. Entonces. Dos mil quinientos. Se ha destruido. En una circunstancia. Te diría que estamos perdidos. Pero. Aquí es donde brilla. Hacemos Mahitotsu. Cambiamos el Exis. Colocamos el conejito. ¿Por qué? Dirás tú. Porque ya no nos sirve el Exis. Y queremos hacer espacio. Ahora. Revivimos. Y hacemos a Castel. Castel. Devuelve. Y listo. Sin necesidad de hacer mucho más. No estamos. A diferencia de otros decks. Limitados a un arquetipo. Podemos acceder. A la Toolbox. De los de rango 4. Que queramos. Ya es suficiente. Con. Golpear. Pero aquí. Se puede ver mucho. O hacer mucho más. Entonces siga viendo. Esta fue la promo. A Platino 7. Nos llevó a leyenda el deck. Pero siga viendo. Continuamos. Y mira. Oh. Mizar. Eso diríamos. Si estuviera Taquion. Como antes. Pero. Racha de 4. Y con esto. Racha de 5. Esa fue. No. La máxima fue de 6. Ahora que lo pienso. Esta es una mano. Buenísima. Siempre quieres ver a Torifune. Es una maravilla. Usted mire. Hacemos. Overland Network Torifune. Mira. Mira. Importante aquí. Bajamos a la Tortuga. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque. Cuando tú haces Torifune con la Tortuga. Quita de material. A la Tortuga. Si te intentan hacer Baylor. Te defenderás en ese momento. Añadimos al péndulo. Removemos. Para invocar. A Hirume. Ahora. Gracias a Hiruko. Vamos a hacer tal que así. Tsukuyomi. Tsukuyomi. Devolvemos. Bueno. Enviamos ahí dos cartas. Y subimos a Kagutsuchi. Enviamos. Allá van 5. Y listo. Carta boca abajo. Generamos recursos. Hace Cosmic. Perdimos la carta boca abajo. Era Cosmic. No importa. Él invoca a Dingirsu. Dingirsu. Intenta hacer algo. Pero tenemos Droplet. Eso también puede haber sido Chalice. Por cualquier cosa lo digo. ¿Por qué estoy llevando Droplet? Casi no la suelo usar. Porque. Se me olvida que la tengo. O. No quiero que se note que el duelo se gana meramente por Droplet. Entonces por eso no suelo usar mucho la Droplet. Pero. Puede hacer Chalice tranquilamente. En este caso. La idea es solo negar que no te gane. El Dingirsu. Ahora. Y si estoy llevando Droplet. También es porque las Tenki se suelen atorar. En el espacio de las mágicas y trampas. Entonces Droplet te quita ese espacio. Para seguir activando Tenki. Aunque solo tengo una. Me ayudó varias veces en eso. Entonces. Va por el Parsec. No tiene más jugadas. Te digo. Si hubiéramos hecho Chalice. Él pudo haber destruido al Tsukuyomi. Aquí no se puede. Porque él aguanta las destrucciones. Es como un Gearsu también. Pero. Fíjate en esto. En este concreto. Jugada. Ahora. Nosotros hacemos el efecto de Tsukuyomi. Hace Veiler. Pero para evitar la Veiler. Enviamos previamente la Tortuga. Negada Veiler. Hacemos dos por uno. Y ahora con la Tenki. Tenemos suficiente. Añadimos. Torifune. Torifune en el campo. Efecto. Vengan. Solo nos quedan dos cartas en el deck. Juntos. Susano. Cambiamos. Overlay Network. Sacamos de ahí a la grulla. Es lo máximo. Porque. Gracias a esta magia. Los materiales nos pueden servir para. Aumentar el ataque. Pegar. Cuatro mil. Y listo. Tremendo. Continuamos. Y vamos contra un Yami Yugi. Ahora. Ahora. Usted mire esto. Usted mire. Mire. Miren. Nos toca ir primero. Miren la jugada. Overlay Control. Ok. Aquí vamos. Bajamos a Torifune. Vengan para acá. Pegasus. Mira. Aquí tengo que decirte un par de cositas. Al inicio de las reps estaba reaprendiendo a jugar Bullying. Porque la forma de jugarlo previo a esta habilidad era distinta. Ahora estoy llevando dos tortugas y dos centípedes. Inclusive ya estoy removiendo el Torifune. Para poder aprovechar a Mahitotsu. Gracias al efecto. Y de esta manera que el Bullying que caiga sea más safe. Por decirlo así. Ante cosas como Droplet. Bueno Droplet no. Bailer. O por si te llegan a hacer alguna cosa como Niña Pijama. Te vas a salvar ante eso. Y Diddy Crow. Pues no se pierda tortuga porque ahora llevamos dos. Entonces recuerda siempre importante. Cuando quites el material quita a la tortuga. Porque como estás removiendo por costo. Si el otro te intenta hacer Bailer. Ya tendrás la tortuga para cuidarte. Bajamos Mahitotsu por el efecto de la magia. Revivimos. Sacamos una tortuga de ahí. Hacemos Reflexia. Y con Hiruco vamos a cambiar a Susanobo. Para Sukuyomi. Bueno Sukuyomi. Quitamos el material. Y venga para acá. Esto puede ser cualquier estable realmente. Pero ya tenemos el control de Reflexia. Sukuyomi si sobrevive nos va a dar cartas en el siguiente turno. Y la estable. Bueno aquí nos tocó ganarle a un. Grey Keeper. Pero como quería que se viera la Reflexia. Por eso terminé guardando la repe. Yo si te soy sincero mi estimado Baki. No esperaba nada de Bullying. Me lo mencionó el bueno de Juancho. Me dijo eh. Alguien me jugó esto y me ganó. Y dije yo a ver. Voy a armar mi versión. Y terminó quedando lo que están viendo ahora mismo en pantalla. A veces con jugadas que se ven muy malas. Bueno manos que se ven muy malas. Podemos llegar a hacer jugadas chidas. Mira se compone por así decirlo. No olvides lo que te dije. Y recuérdelo muy bien. Cuando actives el efecto de Susanobo o de cualquier Bullying. Siempre quita la Tortuga. Porque aquí nos están haciendo Bailer. Y la Tortuga nos está salvando. Así que negada Bailer. Seguimos añadimos Fox. Hacemos Hiruco. Porque queremos hacer a Sukuyomi. Con el objetivo de quitar la mano. Para añadir Staples. O lo que termine saliendo. Tenemos doble Torifune. Por cualquier cosa. Hacemos a Beespineto. Que terminó siendo. Una referencia. Y para aguantar. Ok. Vamos contra Rocket. No dejes de ver esto. Porque está muy bueno. Vamos a hacer el Bullying Fox. Solo llevo uno. Porque tenemos control. Para enviar lo que queremos. Prácticamente. Con eso ya compramos el turno. Y ya Beespineto. Pues ni modo. Ocupa la función. Vuelve a traer un monstruo. El rival está jugando con el Meteor. Envía la vainilla. Y boca al trazador. Juntos los materiales van a ser a Borreload Dragon. En el campo. Va a hacer su efecto. Nos baja el ataque. Se lleva el monstruo. No hace nada más. Nosotros hacemos a Torifune. Hace su efecto. Venga para acá. Dos materiales. Tortuga. Y el Pegasus. Magitotsu remueve. Envía a Conejo. Ahora. Susanogu. Desde el cementerio Torifune. Se va a equipar. Susanogu. ¿A dónde vas? Te van a volver a negar esa Bailer. Dos Bailers. Dos negaciones. No nos hicieron nada. Entonces. Aquí. Vamos a activar. Le pegamos. 4.800. Le cayeron al Borrego. Se fue removido. Porque estaba con Torifune. Y ahora. Gracias a. Nuestra magia. Podemos hacer otro Exis. Bueno. Y para finalizar. Tenemos una Rep tremenda. Y es que. Como ya te lo dije antes. El deck no es meta. Y en esta demostración. Tenemos un poco del porqué. Que ya te digo yo. No es como que. Muchos decks sobrevivan. A lo que están por ver. Vamos con 3 Star Seraph. De por sí sabemos que eso está en roto rotín. Míralo. Va a ser a la. Chill Girl. Con ello. Va a tener más cartas. Que bien por él. Triple Z. Ok. Hay que pasar 3 cartas boca abajo. Aquí vamos. Overland Network. Tenki. Tenki. Añadimos al Pegasus. Magitotsu. Enviamos. Tortuga nos protege de una selección. Hace libro. Con ello. Nosotros negamos. Hace Crackdown. Ya no podemos negar. Se acabaron. Y se lleva la Tortuga. Intentamos seguir jugando. Bajamos a la Tortuga. Invocamos al Crane. Hace Trichero. Tercol. No. Aguantamos. 3 Staples. Ya no hay nada más que hacer. El deck. Obviamente no tiene follow. No tiene muchos extenders. Por no decir que son los Pegasus. Y ya. Digo. No es como que 3 Staples sean poca cosa. Pero. Ese es algo que ya nos juega muy en contra. Tuve que tirar su render. Porque el otro se estuvo un buen rato. Pensando el Exis que iba a hacer. Bueno. Este es mi deck profile. De Yu-Yin. Te iba a decir. Bu-Yin. 20-24. Gracias a Overnay Control. Muchos decks están reviviendo. O al menos les están dando algo más. Para hacer sus jugadas. Y con ello. De mínimo. Poner las manos. Al nivel actual del juego. Sinceramente. Yo entiendo. Que pues hay unos que. No van a poder destacar. Igual que otros. Por ejemplo. Sushi parece que aprovecha más la habilidad. Pero. Es un buen salto de mejora. Para Bu-Yin. De pasar a no hacer nada. Absolutamente. A. Por lo menos. Poner las manos. Lo voy a ser sincero. Si me sobraran los recursos. Le invirtiese un poco más. Para que el deck quedara mejor. Por como es ahora. Gracias a Overnay Control. Me encantaría tener 3. Magi Totsu. Y 3. Y 3. Torifune. Con ello. Incluso jugaría 25 cartas. Pero básicamente. Lo que quiero es tener más cartas. Para tener targets de la Tenki. O de cuando haces el efecto Torifune. Porque los Pegasus. Los Magi Totsus. Te ayudan muchísimo. Manipular el que vas a querer enviar en el cementerio. Por ejemplo. Si quieres una destrucción. De mágica esa trampa. Se enviesa el centípede. Y si quieres protección. La tortuguita. El Fox lo envías. Cuando crees que puedes llegar a sobrevivir. Y hacer algo en el siguiente turno. Ni te cuento. Eso está para pegar. Bien y bonito. Antes jugamos la estrategia de pegar dos veces. Al final. Decidí que pues como el juego ya cambió. Y ya más personas tienen formas de negar. Entonces tenemos que cambiar nosotros también. Para que se nivele un poco más nuestro poder ofensivo. Llevamos triple Tenki. Dos Tifones. Porque el bag molesta. Y esto para consistencia. La Droplet la puedes cambiar. Yo si la usé un par de veces. Pero te digo. Casi no uso esta carta. La puedes cambiar por un Chalice. Si llevo uno de cada Hole. Meramente por la Raflesia. Como la habilidad no nos restringe. Puedes llevar esta Pleza 3. Quitas la Raflesia. Puedes llevar algún Exis. O alguna carta a uno. Digo. No creo que alguien vaya a usar. El Satellar. Pero bueno. ¿Qué Exis del Exxon obligatorios? ¿Cuáles opciones? Muchas gracias por tu pregunta. Fungus. Obligatoriamente. Susan Hugo. Porque es tremendo. Te busca. Pega a todos. Es buenísimo. El hecho de que pega a todos. Y que puede bustearse. Gracias a la grúa. Gruya. Con eso pues ya se puede hacer. Que es nuestra jugada ofensiva. Pero yo llevaría dos. Porque a veces lo haces de turno uno. Para buscar. Y de turno dos. Para ir más ofensivo. Sukuyomin. No es tan necesario. Yo lo llevo porque. Intento aventar que los Bullins. Se vayan al cementerio. Porque ahí es donde suelen brillar un poco más. Entonces. Ahí sí te diría que si quieres. Lo puedes llevar. Si no lo puedes cambiar. Castel. No es obligatorio. Pero me dio un par de duelas. Así que vale la pena. Vespenato. No es obligatorio. Pero sentí que podía llegar a servir. Cuando la Reflexia o el Sukuyomi. Ya no ayudan para nada. Dueler. Porque todavía podemos llegar a molestar a los Unchained. Y sí podemos hacer a Abyss Dueler de turno uno. También. Si lo deseas. Puedes quitar a Kagutsuchi. No es obligatorio. De hecho. El enviar cinco cartas. Del deck al cementerio. Está bien. Pero un par de veces. Me salió muy mal. Y eso sí. Ya te digo. Que el RNG me traicionó. Entonces. Si no te gusta jugar a la suerte. No. Lleves el Kagutsuchi. Y lleva otras cosas. ¿Qué puedes llevar? Que valga la pena. Puedes llevar el combo de la Utopía. Porque. Digamos que puede ser un buen Finisher. Si así lo deseas. Puedes llevar Emerald. Para reciclar algunos Bullings. Si solo tienes dos de cada uno. Como yo. Puede llegar a servirte. En mi consideración. Es opcional. Claro. Todo esto. Pero. Si ponemos los Exis. De rango cuatro. Tenemos un abanico tremendo. Para poder utilizar. Antes. Llevaba la mano. Para poder tener una negación más. Pero como quise. Controlar con la reflexia. Quité la mano. Dije yo. ¿Quién voy a hacer de turno uno? Pero ahí es más. Lo que tú tengas de recursos. O sea. Ya va de cuestión de cada quien. Por cierto. Los Bullings. Tienen el atributo. Luz. Entonces. Gracias a que son Luz. Puedes llegar a usar. A Paladinamo. Porque te pide. Dos nivel cuatro. Luz. Es cierto que Paladinamo. No es el mejor. Pero. Quién sabe. Tal vez. Es algo que ya tenías. Desde antes. Y para no gastar en otra cosa. Porque pues es un deck fun. Al fin y al cabo. Quizás puede ser buena opción. Buscar a Paladinamo. Como dije antes. Puedes utilizar a los Utopía. Para buscar el. OTK. Yo. Estuve a nada. De volver a colocar a Cry Gorgon. De hecho. Si te soy sincero. Quisiera. Quisiera ver. Si quito a Kagutsuchi. Y coloco al Cry Gorgon. Antes llevaba el Bulling. A Materatsu. Pero. Ya no sirve mucho su combo. Porque ahora queremos jugar a controlar. De turno uno. Y no a cubrirnos. Para. Luego buscar el OTK. Porque el juego ya cambió. Ya el nivel subió otra vez. Y tenemos que subir con ellos. Hasta donde se pueda. Entonces. Ya no conviene mucho. Buscar el protegerte. Para luego pegar. Porque obviamente. El otro no se va a quedar. Parado. Viendo como le vas a pegar. Entonces toca a nosotros. Ejercer control. Sobre los demás. Y. De nuestro lado. Buscar un OTK. Cuando se dé el. Momento. Es un deck FUN. Es un deck Memingo. Me llevó a Leyenda 1. No quería subir tan rápido. La verdad. Pero. Hicimos una buena rechita. Me sorprende. Que le fue. A mi. Me fue mejor. Utilizando este deck. Que a otros. Que creí. Que le fuesen. A sacar más provecho. A la skill. Para este momento. Del que se suba este video. Ya lo tuviste que haber visto. Pero bueno. Yo creo. Que si tienes las cosas. De antes. O si ya tenías. Bullying. Allí arrumbados. Dale una oportunidad. Con la nueva habilidad. Que bien. Te puede servir. Para jugar alguna otra cosa. Distinta. Y conseguir metas. Como Leyenda. Creo que con. Suerte. Y mucho esfuerzo. Podrías llegar a rey de duelos. Pero. Uf. Hay unos matches dificilísimos. También creo que puedes mejorar la versión que yo estoy llevando. Porque. No llevo estables a tres. Y esas suelen definir muchísimo los duelos. Hacer un compulsor. O un crackdown. Dependiendo el deck. Le sueles ganar solo por eso. También puedes. Si así lo deseas. Llevar cosas como Min Control. Y si es nivel cuatro. Lo aprovechas para tu sexis. Entonces. Eh. De una u otra forma. Puedes llegar a sacar provecho de ello. Ah. No menciono. Eh. El link. Bullying. Porque. La overlay control. A veces. Dice que solo podemos invocar. Existe ese turno. Bueno. A veces. Eso dice. Entonces. A veces. Quizás. No quieres sacrificar. La capacidad de la overlay control. Por andar haciendo. Links. Pero si quieres probarlo. No hay ningún problema. Y es caro. O es barato. Relativamente. Es un deck barato. Porque lo consigues en la build box. Yo porque no le he dado la otra vuelta a la build box. No porque. Pues. Créanme que me gustaría tener. Si pudiese. Yo lo llevaría así. Mira. Sería mi versión ideal. Quizás. Ya que ya llevo. Pudiese bajar el péndulo a uno. Porque ya. No tengo necesidad de tanto target. Y listo. Así fuera mi versión ideal. Si le gastara más en la caja. Es co-worthy. Puedo decir que sí. Si es un co-worthy. Aunque claro. Tendrás. Enfrentamientos más difíciles que otros. Pero a reino de los. Creo que si llegas. En fin. Te comparto este deck. Este deck. Recalco. No es meta. Tiene vulnerabilidades. El back row. Te hace bastante daño. El duelo también. Te puede hacer bastante daño. Si te llegan a. Exclusar a un monstruo. Dejártelo pegado. Tipo warning point. Si el otro no le sabe. Pues si te va. Ah. Pera. Pera. Antes de que se me olvide. Si tienen esta carta. Pruébenla. En bullín. No está nada mal. Porque. Creo que puede llegar a aprovecharse. Ya que esta carta. Se puede invocar. Descartando una mágica o trampa. Y usando un rango 4. Menor exis. Entonces. Puede llegar a servir. Para las tenkis. Cuando ya están atoradas. O para los tifones. O cualquier cosa que lleves. Y como puede llegar a servir. La forma en la que golpea. Puede ser otra forma de. Finiquitar algunos duelos. Como yo no le tiré la caja nueva. Entonces. Pues no lo tengo. Pero si quería probarlo en bullín. La verdad. No luce nada. Nada mal. Este existe. Ahora si. Te agradezco por haber llegado a esta parte. El video. A la gente. La plataforma morada. Que se quedó. Cuando la grabamos en vivo. Y a todo color. Con sonidos round. Y a los miembros y subs. Por todo su apoyo. Nos vemos en un futuro proyecto. En un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.